El magnicidio de Fernando Villavicencio no quedará en la impunidad y no descansaremos hasta que la verdad prevalezca y se encuentre a los verdaderos responsables. No solo de este caso, sino del de miles de ecuatorianos que han perdido su vida a causa del más vil interés de utilizar el poder en beneficio del crimen.